¿Qué fue? ¿Ya están listos? ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde se fueron? ¡Suscríbete! 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 Sí, en la mano ¿Dónde está el guzzi, güey? ¡Suscríbete! ¡Esta pinche máscara hace que me ahogue! ¡Suscríbete! 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 Están acabados amigas Todo le pegaron a la pistola Ahora si tenia Si Sube la pistola Se me espanyo las carentas Yo todavía tengo Si mira Si quieres recargarlas de una vez No, Toria no, traiga parte Yo tiene un brazo Yo les atina a todos Cuidado A mi mano Tu vas a recargar Ya recargue Asi que voy a tratar de aguantar Mente sube Evan 1,2,3 Corre Evan Hold on 1 Esperense, no esperense Mis cintas Ya ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Allá lo vi Allá hay uno atrás Es que me está apuntando el cabrón Del 2 3 2 2 2 2 ¡Vamos! ¿Está puesto o no? ¡Sí! ¡Voy! ¡A la mano! ¡Jajaja! espérate me están chacabeando bien bien gachos ah no ah 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 ¡Alexis! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¡Ah, cabrón! ¡Ya! ¡Se me acabaron! ¡Ya! ¡Se me acabaron! ¡Ya! ¡No tengo! ¡Me rindo! ¡Ya! ¡Evan y E! ¡Ya! ¡Ya! ¡Si tienes puntería! ¡Ni vieron todos balazos! ¡El que más me volvió fue este! ¡Oh! ¡Vean! ¡Marca! ¡Citeri! ¡Luego a Marco! ¡Ese güey me pegó a Kira! ¡Marco! ¡A que Citeri no! ¿Para qué te tiraste? ¡No! ¡No! ¡Te tiraste y te dejaste matar! ¡No! ¡Ella! ¡Ella! ¡Era lo que nos estaba rodeando! ¡Yo pensé que era Guthy! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Carol! ¡No sirve para nada, güey! ¡La niña salió más brava que tú! ¡Guthy! ¡Se metió hasta adentro! ¡Carol no se movió de allí, güey! ¡Ya claro! ¡No! ¡Ángel no se quería mover! ¡Que yo me pongo en tu lugar y te corre! ¡Pero no te movías, güey! ¡Sí sabía que se hinchó! ¡Más! 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 ¡Nomás a la que les queda se pasan! ¡Más! ¡No duele! ¡Mira que hay una bala! ¡Échale! ¡Este güey! ¡Ya no tiene pues! ¡No! ¡Ya tengo! ¡Vámonos gente! ¡Vámonos gente! ¡Esperate! ¡Déjame recargar! ¡Te carga más! ¡Le viene el cuello! ¡Te carga más! ¡Güey! ¡Ya no tengo equipo! ¿Ya no tienes equipo? ¡No! ¡Contra leche! ¡Sí! ¡No! ¡Tan babos! ¡Vamos! ¡Tú y yo! ¡Contra todos ellos! ¡Ya las dos y de las mías! ¡Arre! ¡Es tu y yo! ¡Contra ellos tres! ¡Ella sí sabe, güey! ¡Esa me va a matar! ¡Ellas dos conmigo! ¡Ustedes contra ustedes! ¡Por eso, güey! ¡Me está gritando! ¡Ah! ¡Ya me dieron! ¡Ya me dieron! ¡Para que se quede registrado todo! ¡Ah! ¡Mi careta! ¡Ah! ¡Mi careta! ¡Mírala! ¡Con tuyo, güey! ¡Está grabando, güey! ¡No! ¿Y si te dieron en la cabeza? ¡Sí, güey! ¡Yo te di la! ¡Este fue el que me dolió, güey! ¡Yo te di ahí! ¡Yo me la llevo! ¡No! ¡No! ¡Yo me iba arrastrando! ¡Me hacía en el pecho! ¡Porque se ve chido! ¡Yo te estaba dando y no te daba! ¡Pasada de lanza, eh! ¡Ya cuando me agarraron ahí en bolita! ¡A mí no me han disparado! ¡Vénganse! ¡Toma! ¡Y a mí sí! ¡Pero no me doles! ¡Mira! ¡Sí! ¡Cincuenta! ¡Citi sobreleva! ¡Cora! ¡Pero no vayan a... ¡No te vayas a desaparecer! ¡Sí sí! ¡O nos dicen dónde están, eh! ¡Aquí estoy! ¡Acá estoy! ¡Y nos vamos todos recorriendo así todos en bolitas para acorralarlos, eh! ¡Sí! ¡Quítense seguro! ¡El seguro! ¡Ayúdenos! ¡Dónde están? ¡No se acerquen tanto! ¿Pero dónde están? ¡Acá! ¡Acá, acá, acá! ¡No los veo! ¡No los veo! ¿Y la leche? ¡No los veo! ¡No los veo! Está de chingada, no se ve nada No habrá nadie, ¿dónde están? No habrá nadie, no habrá nadie No habrá nadie, no habrá nadie No habrá nadie, no habrá nadie Me dio la cabeza Tapo, tapo Venganse Yo le di a la cara y a mí nadie me dio Yo le di a la cara, yo le di a la cara ¿Quién te lo hizo? Pero traía chaleco ¿Quién te lo hizo ese? Pero me entró Yo latiné en casi todos al gusti Bueno ¿El angelillo no le dieron o qué? Sí, yo le di a la cara Sí, sí, ¿por qué está sangrando? No, pues solo Mira Pintura No, sí salió bien bravo a ella Sí, me chacaleó a la neta Se pasó de lanza No, sí salió bien bravo a ella No, sí salió bien bravo a ella